Aquí vamos en busca de Don Félix del TRE Acabamos de llegar hasta Baitoa, un lugar muy encantador Aquí vamos en busca de Don Félix del TRE Un segundo chequeo me dijo un oficialito Y esa botella tan grande, que yo nunca la había visto Y dije pues ya la vio, y no se me asombre usted Eso es una mamá jugana, que hizo Félix del TRE Cuando yo estaba sentado para abordar el avión Llamaron Félix del TRE Y me paré de un jalón, me dijo venga conmigo Esa botella que le dije sirve a mi un trago Sirve así otro para usted Eso es una mamá jugana Y hizo Félix del TRE Yo no la conozco No Parece que no es por aquí Parece que más para adelante Es probable Muchísimas gracias hermano ¿Cuál es su nombre? ¿El nombre es suyo? Me dice Salomón Salomón, pues usted es un sabio No Es su apodo Ah bueno Está bien, está bien, se ve mucho hermano ¿Cómo se llama esto por aquí? ¿Eh? ¿Esto es Baitoa? Baitoa Baitoa Gracias hermano Después de conocer a Don Salomón Que no es el sabio Estamos pasando el puente que comunica A los municipios de Sabaniglesia y Baitoa Cuando yo llegué a Miami Habían doce oficiales Y todos se reían Con la botella tan grande Le dije en los acordeones Usted lo sabe tocar Le dije yo por supuesto Seguro mi general Y si usted me da permiso Me voy a tomar un merengue Me dijo tiene permiso Lo que se lo esté si quiere Después que se lo toqué Diosito me aplaudieron Y uno al otro me dijeron Esa botella que Me dijo una mamá jugana Y hizo Félix del TRE Se puede dejar tranquila Esa famosa botella Cuando yo llegué a mi casa Me pegué un trago de ella Y dijeron mis amigos Esa botella que Le deja una mamá jugana Que le hizo Félix del TRE Un músico se llama Félix del TRE Por aquí ¿Félix del TRE? Yo no sé si tocara todavía ¿Y vive aquí? Sí en la San abajo Más allá abajo Más allá abajo de la escuela Perfecto ¿Ese es el hombre entonces? Cuando le dicen el TRE ¿El TRE? Sí Ok Pero ahí tú preguntas Que hay un coimado Después que tú pasas de la escuela Hay un coimado ahí Le dicen el TRE Ahí usted pregunta Que yo le digo Muchísimas gracias Bien Aquí llegamos A La Sanja Lugar que dio nacer A Don Félix del TRE Me dijo Quirna de la Rosa Y mi tampa me visitó Cuando vio la botella Cuando Don Brado se quedó Me dijo desaparecido Baladero por el merito Y me dijo Que a Don Félix del TRE ¿Qué es la botella? Mi querida ¿Cómo estamos? Bien Félix del TRE Félix del TRE Música ¿Dónde vive? Félix del TRE Ahí mismo En esa misma dirección De la vuelta allí Ok, ok De la vuelta por el callejón Por ahí mismo Gracias mi hermano Ok Mi querida, gracias Félix del TRE Félix del TRE Mi nombre es Félix Patricio Beltré Y no hay otro Y si hay otro Y usted me lo trae Usted me está grabando Tráiganme lo que yo le doy Diez mil pesos Por ese nombre Que no sea el mío Está oyendo Cuando andamos buscando El programa Aquí se toca merengue Eduardo Martínez te ve Ya me parecía eso Sí Ok, ok Un segundo Sí, señor Vamos a ver Pero Sí Aquí Te vas a amarraje por un ratito, yo te suelto ahorita y ya me fue a... ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo estás, Maestro Beltré? Yo a esa cara suya me conocí, ¿verdad? Sí, que era muy un placer, hermano. Yo creo que sí. Lo buscamos y nos encontramos, el Maestro Felo Beltré. Aquí lo tenemos. Oye, pero ya yo no soy ni maestro ni discípulo. Vamos a recordarlo, echárselo mucho por el casillo. Hasta para discípulos es un poquito ya. Vamos a enseñarles todas las mamajuanas que yo tengo. Vamos, vamos a ver. Tiene una colección de mamajuana, vamos a ver. Esta sopa que ustedes vayan siguiendo ahí. Esas son las dos que me estoy bebiendo. Son dos botellones. De mamajuana. Esta mamajuana que la hago yo. Esas son las mamajuanas. Y le voy a tocar el merengue también. Y le voy a hacer la historia de esa mamajuana. Pero, 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 pero le voy a enseñar las otras. Venga, siga por aquí. Esa está vacía. Esas hay que llenarlas. Hay que comprar cinco cajas. Hay que comprar cinco cajas para llenar esas. Vea. Estas son, que las traje de allá, de tapa. Están llenas, de esas están llenas. Esas, pero que no son mamajuanas hechas completas. Sino que yo cojo de una, de la otra, de la otra y de la otra. Ok. Pero estas mamajuanas, ¿usted produce para vender? No, no, no. Para consumirlas. Y para darle a los amigos. Ay, 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 ay. No lo llevo viendo eso. A mí no hay quien me compre eso. Porque yo no la doy por 200 dólares. Una cosa de esas. Usted es aficionado con su mamajuanas. Porque son raíces. Para ver si yo puedo traer 100 años. Ay, ay, ay. Estoy tratando. Y si Dios me da a alguien más, se los cojo. A ver, cobro. Entonces, vea. Esta es la que, la que está. Esa está llena. Esa está llena. Esas son. Y yo tengo otra por aquí. Y que la estoy haciendo. No se preocupen. Que están en su casa. Gracias, gracias. Y esas raíces. Estas son los acolidones. Les voy a decir la historia de la mamajuanas. Estas raíces. Esto es una cosa que yo. Produje un caldo santo esto. Porque esto no. Esto es de agrio, de naranja. Con cosas para cocinar. Pero esa es la que estoy haciendo ahora. Eso tiene como 20. ¿Qué compuesto tiene esto? Eso tiene como 20. Como 20 agua. 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 Y todas las mamajuanas tienen agua. No. La suya no. Ah, sí, sí. Hay una que tienen agua. Pero esta la estoy haciendo de última. Porque eso es bueno para bajar la presión. Sí. Para bajar la presión. Las aguas muy buenas. El ajo. Yo hago cosas de ajo. Yo compro el ajo. ¿En qué tiempo tiene usted luchado con mamajuana? Desde que. Desde que. Desde que. Desde que. Esto lo aprendí con. Mi papá. Nació. Mi papá curó a mi mamá. Pues sí. Y mi mamá curaba mucha gente con todas esas raíces. Y yo le buscaba las raíces. Entonces después yo tenía un sinusitis. Que mi mamá me dijo. No te esté bañando en el río con gripe. Que te va a dar un sinusitis que no te lo va a poder curar. Pero entonces después yo descubrí que el. El. El anamú. Cura el sinusitis. Entonces. Esa tiene anamú. Tiene cinco raíces. Pero yo no tengo sinusitis. Porque yo me lo curé hace como 20 años. Y de ahí para acá. De una mamá juana. Sigue luchando con la mamá juana y con sus raíces. Y sí. Porque eso es para mi salud. Eso es para mi salud. Yo bebo. Yo tengo. Yo tengo un biberón ahí. Que amanece. En la cabecera de mi cama. No relaje. Usted toma a diario. A diario. Veinticuatro horas vea. Ay madre. Veinticuatro horas vea. Veinticuatro horas vea. Y no estoy borracho. Y ese es el segundo lleno. A diario a diario. Pero eso puede ser perjudicial para la salud también consumirlo a diario. No, 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 no. Porque mire lo que pasa. Yo tuve. Yo vi una entrevista en Univision. De un señor colombiano que ustedes lo pueden buscar. Que lo entrevistaron. Un señor en una silla de ruedas que la esposa era joven. Y usted me está grabando eso. Está bien. Está bien. Entonces eso fue como en el ochenta y cinco que yo vi eso. A él le preguntaron. Tenía ciento veinticuatro años. A él le preguntaron. ¿A qué usted cree que se deben tantos años de vida? Él le dijo. Yo no he hecho más nada que beberme un vaso de ron diario. Ay madre. Dijo él, dijo él. Yo tomo desde el año mil novecientos setenta que comencé a tocar cordión. ¿Cuál? En el año mil novecientos setenta. Me di mi jumito y me pasea muchas veces. Pero ahora yo no me paso. Porque si me paso ya yo sé que me pasea. Y él y raíces. Y ya sabe cuántas raíces van. Yo creo que van como once. Como once vamos a jugar a esas botellones. Yo tenía como seis en Tampa. ¿Y usted viaja con frecuencia? No. Viajaba, viajé dos años en el dos mil dieciocho. Pues yo vine en el dos mil diecisiete. Y viajé en el dos mil dieciocho y en el dos mil diecinueve. Pero ahora con estas cosas yo no, yo no he vuelto allá. Y si me quieren quitar la residencia que me la quiten. Ay 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 ay. Porque yo no, mientras usted esté el problema no voy para allá. Y si ellos quieren que me la quiten. La residencia mía está hasta el dos mil veintisiete. Ok. Sí, pero si ellos me la quieren quitar que me la quiten. Porque yo aquí vivo hasta con dos platanos el paso de día. Claro, pero bueno. Hasta con tres platanos. Yo soy agricultor. Ni Donald Trump me compra este quino. Con el dinero de Suiza no me compran este quino. Porque aquí está mi felicidad. Aquí estamos. Esta es mi felicidad. Y aquí viene Suiza a comprar este quino. Y no la compra. Mientras yo estoy vivo. Y se la voy a regalar y la voy a regalar. Porque cuando me muere la voy a regalar. Pero yo quisiera encontrar. Alguien de la familia más o menos. Yo tengo un muchacho. Porque ese muchacho no se creó aquí. No sabe. Se llama Santos. Joaquín Collado. José Collado. Y yo tengo las cuentas de banco. Y esas cosas. De lo que me llega de security. Y esas cosas. Las tengo al nombre de él. Pero que yo sé que él no le va a dar el valor. Que yo le estoy dando a este tío. Y cuántos hijos tiene usted. Seis. Pero no doy ni un perro de esos. Por los hijos míos. Por los seis. Y qué pasó ahí. Tengo siete perros. Y no doy uno. Uno solo. Por los seis hijos míos. No lo doy. Caramba. Y qué pasó ahí. Mira. Hay uno en la Casa Blanca. Sí. 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 Es un detective de esos. Que cojan los ladrones grandes. Como Chapo Comán. Esa gente así. Se llama Samuel Enrique Bertré. Tengo otro que está en la Marina. Que es un jefe de batallón allá. En la Marina. En el Navy. Allá. Sí. Ese se llama Félix Alberto Bertré. Sí. Pero hay uno que salió un sinvergüenza. Que es el medio. Que no vale tres centavos. Que quiso irse. Le dije. Yo no quiero delincuentes en mi casa. Caramba. Qué lamentable. No lo quiero. Allá di que se fue a buscar con el hermano. Con uno de los. El mayor y cosas. Yo le dije. No quiero delincuentes en mi casa. Mira en todos los Estados Unidos. Todos están allá. Ok. Pero tengo tres que los críe. Que esos son mis hijos favoritos. Oh sí. Con lo que yo hablo. Con lo que yo llamo. Se llama. Eh. 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 Gabriela. Collado. La otra se llama. Ceneida. Y el. Que tiene. Las cuentas. De. De. De los centavos. Que me llegan al banco. Se llama. José Collado. Caramba. Sí. Faltó comunicación. Esos son tres muchachos que yo críe. Que esos sí me siguieron. La. 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 Pero. Esa desintegración en la familia. No estuvo relacionada. Al alcohol. No. Al alcohol. Conmigo no. Ni con ellos tampoco. Yo no tomaba. No. El. 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 ¿Cómo está? Muy bueno, muy bueno. Sí, pero yo no quiero promoción para vender, porque a mí no hay quien me compre una Mama Juana, porque yo no la doy ni a 200 dólares. No es esa Mama Juana. Se la puedo hacer con mucho tiempo si yo me pongo a buscar raíz y esas cosas. Pero es que eso no es una Mama Juana. Tengo dos originales que son Mama Juana. Pero las otras son tiene mucho magueche, de todos. Podríamos decir que son medicinales. Medicinales. Solamente. Porque yo quiero durar 100 años. ¿Cuántos años tiene ya? 70 va a cumplir ahora. Ahora, ahora, ahora en febrero. Me faltan 30, pero si Dios, yo me siento bien. Y si Dios me da 10 más después de 100, lo cojo. Sí, sí, sí. Vamos a probar el agua de dientes. El trago medicinal. Y le vamos a tomar un margen. Eso fue que vinimos. Estamos con nuestro amigo Bertré. Feli Bertré. Feli Bertré. Y con un Patricio en el medio. Que no lo tiene nadie. Que está preparando cena para nosotros, señores. Llegamos a la casa de Dios. Ya aquí, ya probamos. Aquí se acuerdan uno y amanecen dos. Ya probamos una de las mamajuanas que es medicinal. Dos. Ciertamente. Dos, dos. Ya probamos dos. Sí, porque yo tengo dos ahí. Me echo de una y de otra. Es una mezcla. Y es totalmente medicinal. Pues tiene un sabor a raíces. Raíces naturales. Y solamente. Propia dominicana. Raíces y miel. Qué bien. Y rugal. Háblame de la mamajuana. Y esa travesía que usted hizo. Mire. Esa travesía. O sea. Cuando yo. Quería que los amigos. Para hacerse la corta. Cuando los amigos me dijeron que quería mamajuana. Tenía nueve botellas de chivas riga. Y entonces yo dije. Como yo llevo estas raíces para allá. Entonces. Agarré. Dije. En un botellón de eso. Mucho maravill. Mucho maravill. Agarré un botellón de eso. Y lo llené. Hice una mamajuana. Cien por ciento. De un botellón. Cien por ciento. Ahí había. De uno de esos. Cien por ciento. Entonces. Pues yo dije. Allá yo lo corto. Y lo reparto. Y se lo reparto. A las siete. A las nueve botellas. De manera equilibrada. De manera equilibrada. Sí. Entonces. Pues cuando. Llegué a Santiago. Con la botella. Pues. Me preguntó. La pasaron por la máquina. Me preguntó. ¿Qué es esto? Digo. Yo soy una mamajuana. La mamajuana. Para no hacerse lo largo. Le hice la historia. Porque la llevaba. Porque tenía mucha gente. En la casa. Y esta cosa. Y yo hice una mamajuana. Bueno. Cuando. En el segundo chequeo. Me preguntaron otra vez. ¿Qué es esto? Digo yo. Eso es una mamajuana. Ya me pasó por la máquina. Eh. Pero es que yo no había visto esto. Digo yo. Pues ya la vio. No se me asombre. Que ya la vio. Para no hacerse la. Entonces. Después. Cuando ya estaba. Sentado. Para abordar el avión. Llamaron. Feliz Beltré. Y como dice la. El merengue. Me paro de un jalón. Me dijo. Venga conmigo. Esa botella. Que. Si va un trago. Si va a ser otro. Para usted. Que eso es una mamajuana. Que hizo Feliz Beltré. Ahí está. Entonces. Me llevaron al basement. Me dijo. Me dijo. Que yo tenía que firmar un papel. Digo yo le firmé el libro completo. Si usted quiere. Porque. Bueno. Le firmé un papel. Me mandaron. Para Miami. Cuando llegué a Miami. Pues. Allá había. 12 oficiales. Yo puse. En el merengue. 12 oficiales. Pero yo no sé cuántos eran. Había más. Porque eran muchos. Entonces. Una colombiana. En la mesa. Y otro. Y otro. Me dice. Eso es acordeón. Bueno. Usted lo sabe tocar. Digo. Por supuesto. Porque. Si yo no lo supiera tocar. No lo cargar. Pues. Usted se puede tomar un merengue. Pues. Digo. Claro que sí. Pues le toqué un merengue. Todo esto. Me aplaudieron. ¿Cómo? Después de que me aplaudieron. Me dijo. Me dijo. La colombiana. Cuando usted vuelva a traer esa botella para acá. Tráigala así como la trajo. Con miel y ron. Porque si no. No se la vamos a pasar. Yo le dije. No vuelvo a traer esos mamugues. Uuuu. Bueno entonces. Cuando llegue allá. Pues. Los amigos míos. Que tal. Nos tomamos un trago. Y entonces. Pues. Porque dice el merengue. Después de dejar tranquila. Esa famosa botella. Cuando yo llegué a mi casa. Me pegué un trago de ella. Ya. Pues ahí estaban mis amigos. Y esas cosas. Entonces. Eh. Y me preguntaron mis amigos. Esa botella que es. Le dije. Esa es una mamá juana. Que le hizo Félix. Ahí está. Entonces. Me dijo. Me dijo. Quien de la rosa. Que eso está metido. Quien de la rosa. 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 Que en Tapa. Me visitó. Y cuando vio la botella. Asombrado se quedó. Me dijo. Esa es una mamá juana. Esa es una mamá juana. Eso es lo maravilla. Cuando yo llegué a Santiago. Me paré en el aeropuerto. Me dijo uno de las jefes. Esa es la botella que. Le dije una mamá juana. Mamá, mamá, Juana, me ha dicho Félix Tres. En el segundo chequeo me dijo un oficialito y esa botella tan grande que yo nunca la había visto le dije pues ya lo vio y no se me asombre usted pues es una mamá, Juana, me hizo Félix Tres. Cuando yo estaba sentado para abordar el avión llamaron Félix Tres y me paré de un jalón le dijo venga conmigo esa botella que es le dije sirva mi trago sirva así otro para usted eso es una mamá, Juana, me hizo Félix Tres. Cuando yo llegué a Miami había 12 oficiales y todos estos se reían, una botella tan grande. cuando yo llegué a Miami había 12 oficiales y todos estos se reían con la botella tan grande. le dije en los acordeones, usted lo sabe tocar le dije yo por supuesto, seguro mi general y si usted me da permiso, me voy a tomar un merengue me dijo tiene permiso, toquese a usted si quiere después que se lo toqué Diosito me aplaudieron y uno al otro me dieron esa botella que le dijo la mamá, Juana, me hizo Félix Tres. se puede dejar tranquila esa famosa botella cuando yo llegué a mi casa me pegué un trago de ella y dijeron mis amigos esa botella que es le dije a una mamá, Juana, que le hizo Félix Tres. me dijo King de la Rosa que en Tampa me visitó y cuando vio la botella asombrado se quedó me dijo es un parecido a la de Ramón María y asombrado me decía esa botella que es le dije a una mamá, Juana, que le hizo Félix Tres. aquí estamos en compañía de nuestro hermano Félix Tres. El nombre mío es Félix Tres, pero me dicen Félix Tres, porque aquí me dicen todo Félix Tres, mi mamá me escribió así diciéndome Félix Tres, pero mi nombre verdadero es Félix Tres. Félix Tres, pues tiene un nombre en el medio. Con el Patricio en el medio que le doy diez mil pesos hay que lo encuentren. Otro, otro, un Félix Patricio. Un Félix Patricio o el tres, yo le regalo diez mil pesos. Ay, 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 ay. Oiga eso, qué feo. Bueno, ahí está el reto, señoras y señores. Ahí tiene. Bueno, don Félix, usted nació aquí, ¿dónde estamos? Aquí mismo, simplemente que la casa era otra casa, la fabriqué yo, quité la otra casa porque se estaba pudriendo, porque era de tabla, pero yo se la hice a mamá y la he ido modificando desde el año 1985. Efectivamente, hace un rato de eso, y esta casa se comenzó por la mitad y seguí viniendo y haciéndole, y seguí viniendo y haciéndole. Y ahora ya creo que la terminé, si no me dijo, ya yo no quiero nada. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ay, ay, ay. Don Félix, ¿a qué edad usted comienza a poner la mano al acordeón? A los sesenta y nueve, yo tenía sesenta y nueve, en el sesenta y nueve me trajeron el primer acordeón de los Estados Unidos, y al año, en el setenta, ya yo toqué la primera fileta porque yo toda la noche salía del Conuco, de trabajar, agricultura, que yo siempre sé agricultura, desde que tengo seis años, y yo salía y le entraba tres horas diario de ese acordeón, solo, oyendo a Ceguito en Agua, Tantico Enrique, y oyendo, y yo no, no me, yo no, a nadie, a mí nadie me enseñó a tocar acordeón. Y los merengues que me gustaban, pues yo lo practicaba, y ya como Tantico Enrique, que es el trompezón, que fue uno de los primeros merengues, el primer merengue que yo aprendí fue el pichoncito. El pichoncito, para que lloran, el Tantico Enrique, la, 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 eh, mucho, mucho, eh, eh, un montón que va, hay, hay mujeres que ya casi ni me acuerdo, pero que sí, yo lo practico, se lo puedo tocar. Le garantizamos que en lo sucesivo Don Félix Vendré estará en nuestros estudios Grabando y reviviendo esos temas Porque me dice que usted tiene más de 25 composiciones Yo tengo más de 25, Cristo lo tengo Y tengo mucho que practicarle la música Pero hay mucho que ya le tengo la música Sí, hay mucho que ya le tengo la música Sí, pero que hay mucho El primer merengue que yo grabé Fue un merengue llamado Rosita Que sí lo puedo tocar Ok, lo vamos a hacer en breve ahora Sí, lo puedo tocar Ese fue el primer merengue Y después le saqué Dame caña papi A la primera mujer que tuve Sí Pero que ya ni me acuerdo mucho de la música De ese merengue Pero de Rosita sí me acuerdo todavía Y qué edad tiene usted, hermano Félix Nací El 3, 4, 5, 1 Del año 1951 4 de marzo del año 1951 Sí, entonces que ya va a cumplir 70 años Sí, pero yo no lo siento Pero lo tengo Eso merece un trago Pero se acabó Se acabó El hombre de la mamahuana Caramba, don Félix Usted tiene ya un tiempo considerable aquí en el país Vino a pasar Sí, vine de retirada en el 2014 Pero tuve que volver allá a Tampa Porque tenías unos problemitas Y lo fui a resolver Pero volví ya en el 2017 En vez de retirar para acá Todavía como quien dice estoy en Tampa Porque la dirección sigue igual Y recuerda, todo sigue igual Pero yo me daría gusto No volver a coger un avión para allá Pero si tengo que hacerlo Lo hago Usted me tiene que decir Cabe destacar que el enlace para este encuentro Fue nuestro amigo y hermano Popeye Sí, sí Popeye es el responsable que estemos aquí Yo le di práctica a Popeye Porque él es muy ocupado Popeye es un amante de la música típica Sí, 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 sí Dominicana Muy buena persona Y le gustan todos los instrumentos A todos Le pone la mano Le hace algo a todos Oye María Luisa No seas parejera Oye María Luisa No seas parejera Tú vives en el campo Yo en la carretera Tú me ves Yo en la carretera Oye María Luisa Arreglate el moño Oye María Luisa Arreglate el moño Tú me estás pidiendo Nuevo matrimonio Tú me estás pidiendo Nuevo matrimonio Oye María Luisa Yo me siento muy triste Oye María Luisa Me siento muy triste Ahí con pena en el alma Desde que te fuiste Con pena en el alma Desde que te fuiste Esa es mía Muy bueno Dofelo Y cuando usted desaparece En el escenario típico En el año 1979 Me dejaron los músicos Con una fiesta Un merengue Iba a tocar Y se quitó en agua Iba a tocar En el Taíno En Queens En Queens Y cuando yo llegué El tamborero Lleva a otras mujeres Y no se las quisieron Dejar entrar Y se fue Y tuve yo que sacar Los aparatos Del escenario Se cayó la fiesta La fiesta No se acabó Porque iba Era para muchos músicos En su caso En el mío Su participación Se cayó Eso fue anunciado Por Julio Amparo Y eso fue En los años 79 Creo por ahí Entonces Después yo dije Eso no me gustó Esa sinvergüezada No me gustó Después un día Tenía una fiesta En el Borrón Y creo que Entonces estaba Ya todo El aparato puesto El aparato puesto Y de repente El baile Era a las 9 de la noche Ok Y ya eran Casi las 10 Y los músicos Llamando Que estaban perdidos Que estaban por aquí Que estaban por acá Y de repente Y Dios mío Bendito Y entonces Me dice el dueño De la barra O de la barra O del club Que se yo Me dice Quítame esos aparatos De ahí Que no quiero música Ya A las 10 de la noche Y el baile Era para las 9 Y yo dije No Esto no es para mí Un hombre de vergüenza No debe No debe tener Estos problemas Me dediqué a la cocina Porque yo sabía Un poco de cocina Me dediqué a la cocina Y dejé la fiesta Yo seguí Tocando con los amigos Bochinche Cumpleaños Usted sabe Como un hobby Sí Sí Como un bochinche Una cosa Pero Pero me dediqué A la cocina Y me fue muy bien Gracias a Dios Sí Que lamentable Y que bien Pero Óyase El incumplimiento De los músicos Que le acompañaban Lo llevó a usted Yo podía haber sido Uno de los mejores músicos Porque yo Comencé en el año 1969 Sin maestro Sin nada Saliendo a la serie De trabajo De Conuco Lavándome la mano Y dándole 3 horas A la acordeón Toda la noche Y al año En el año 1970 Yo toqué La primera fiesta Cuánto le pagaron 10 pesos Que era Que a los músicos Le pagaban 5 Y de eso Y tú pagas 10 pesos 10 pesos Y me conseguí una novia Salió premiado Ay sí Eso fue un honor Para mí Ya Decir que En el año 1960 Que al año Ya yo Yo no sabía mucho Merengue Trompezón Se defendía Uno cuantos Merengue de Tatico Ustedes saben Y hice una fiesta Anoche A dos boricos A dos boricos Había romo Ahí de White Davis Y toda esa vaina De todas maneras Eso fue la misma Y todo Y yo Y yo Eso A mí Me gustó Eso Porque Al año Una persona Sin maestro Sin nada Hacer una fiesta Y que le vaya bien Es mucho decir Sí Yo me fue muy bien Y entonces yo seguí Haciendo fiestas Y después Yo pensaba Ser uno De los mejores músicos Porque yo Me gustaba El Cieguito De Nahua Y yo quería Ser Yo sabía Que no iba a ser Como él Pero Pero Más o menos Seguir en los pasos El Cieguito De Nahua A Tatico Enrique Sí A Tatico Enrique A mí me gustaba Eso A mí Todos los músicos Me caen bien Ustedes me entienden Porque a mí me gusta La música Pero Ya Estoy tranquilo ¿Con qué tema Se identifica usted? ¿Cuál es el tema Que más le gusta Que usted ha compuesto? Ahí mamá Cuando conseguí la hembra Que soñé Ser la mi esposa Nunca pudo ser mi dueña Porque era muy mentirosa Primera parte Dice segunda parte Estos son defectos Que yo no perdono Si te hablo mentiras También te traiciono A todas las quise Yo sé que ya saben Pero que me olviden Porque ya es muy tarde Es mejor ser rico Y quedarse pobre Pero ya cortaste Un jardín de flores Pero si eres pobre Quisiera ser rico Cuando tuve flores Quisiera un ramito Esos son los hombres Que no han conseguido Mujeres Que cuando ven una mujer Quieren comérselas Dice La otra dice Yo corté violeta También margarita Corté Muchas rosas Que eran muy bonitas Esos merengues Se llevarán a cabo En otros estudios Cuando don Felipe Entrevaya hasta allá Ese yo lo puedo tocar Porque ese ya Yo lo he tocado En muchas fiestas Es la historia de mi vida La historia de su vida Y el merengue de Manuela El merengue de Manuela Fue en el 95 Cuando dejé la última novia Que me gustaba Que era eso Dice Dice Yo Yo de las mujeres Vivo enamorado Pero mejor son Los que mal acompañados Ayayay Cuando yo era joven En mi juventud Yo tuve de todo Y ya no me importa Si me quedo solo Cuando yo era joven Tenía siete y más Y ahora que estoy viejo Solo Soledad Pero ahora estoy bien acompañado Soledad y Manuela Me viven cuidando Yo soy la mejor Dice Soledad Te doy mucho amor Y tranquilidad Y dice Manuela Y yo te soy leal Estoy disponible En cualquier lugar Ay mi madre Dice Dice Viven discutiendo Esas dos mujeres Que las dos son buenas Y las dos me quieren Ayayayay Manuela y Soledad Eso tiene un sentido profundo Ay mi madre Cosa tan terrible Podemos decir Que ese merengue Resume su vida Ese fue cuando ya Dejé la última novia Que ya Que yo quería Que me gustaba Pero que era muy joven Y yo estaba ya ¿Usted se identifica Con ese merengue? No Con la historia de mi vida Quizás Con la historia de mi vida Ya yo se la dije En la historia de mi vida Sí Caramba Con ese me identifico Como Si eso fue Ya lo saqué Ya la historia de mi vida Porque ya Iba a dejar Ese reguero De mujeres Y bailes Señores Llegamos Temprano Temprano De la tarde Y aquí se ha cocinado Aquí cenamos Aquí se ha hablado Aquí se ha tomado tragos De mamá Juana Lógicamente Yo me estoy tomando La medicinal ¿Y los huevos revueltos? Claro Eso fue la cena Señores Y los huevos revueltos Con plantaditos nuevos Sí señor Tendremos que elegir Otro escenario Otro momento Aquí mismo Lógicamente O nuestros estudios Para ampliar la vida De don Félix Porque si usted quiere Comer otra cosa Yo le hago A esta gente Aquí tenemos Don Félix Muchísimas gracias Por recibirnos En su casa El único Participante En nuestro espacio Que le llamó Sorpresa Fue a usted Ah bueno Pues no me avisaron Y me agarraron Trabajando Y que bien Que bien ha quedado todo Hermano Muchísimas gracias Don Félix Seguimos Aquí se toca Merengue Y aquí hemos escuchado Don Félix Dele para allá Don Félix Que caminarcito Que está relajadito Que caminarcito Que está relajadito Tiene esa mujer Con su cuerpecito Tiene esa mujer Con su cuerpecito Hay con su cuerpecito Que tiene esa mujer Y esa mujer Y esa mujer sabe Ay que su amor me mata Esa mujer sabe Que su amor me mata Por eso me llevo A dormir a su casa Por eso me llevo A dormir a su casa A dormir a su casa Y por eso me llevo Dice que le gusta Como yo cocino Dice que le gusta Como yo cocino Que le gusta mover El sazón conmigo Se sazón conmigo Se sazón conmigo Que le gusta mover Lléveno Si estoy cocinando Que le gusta ayudarme Si estoy cocinando Que le gusta ayudarme Pero la cebolla Tengo que pelarla Pero la cebolla Tengo que pelarla Pero por qué Porque le pica Eso es para que te fijas Si se corta un dedo Ahí la sangre le mira Si se corta un dedo Ahí la sangre le mira Pero no me importa Que soy vampiro Pero no me importa Que soy vampiro Dale mente Hey Hey ¡Gracias!